Bueno, buenas noches. Buenas noches, por favor. Un poquito de silencio, gracias. Bueno, lo primero, gracias a todos y a todas por venir. Lo siguiente, como hay muchas caras nuevas, explicar que estas charlas de estéticos en el PAF se basan en una línea de divulgación que viene de la Universidad de Oxford desde 1990. Allí lo que se dedicaban en las charlas era directamente a divulgación científica. Nosotros, esta línea que tenemos, está auspiciada por una asociación que se llama ARP, que se está de aquí, tenemos trípticos, información y todo. Y estas charlas se dedican a más frentes que las primeras de estéticos en el PAF. Es divulgación científica, también estamos con el laicismo y con otra serie de cosas de divulgación alrededor. Dentro de esta línea, uno de nuestros objetivos es la lucha contra las pseudociencias. Las pseudociencias por sí mismas nos parece que no tengan tanto peligro, pero cuando afectan a la salud, sí que es algo muy, muy importante. Entonces, ya tuvimos una charla hace un año y pico y al respecto de esto, se creó una asociación para proteger al enfermo de las terapias pseudocientíficas y José Manuel va a venir a hablarnos de esta asociación, de los peligros, y agotándose en 15 minutos algo acerca de ella. Un aplauso. Aquí estoy bien, ¿no? Se me ve bien en la cámara. Muy bien. Bueno, yo iba a hablar, bueno, voy a hablar de APET, de la asociación que ha montado Julián, pero también, por supuesto, voy a introducir el libro que va a presentar Julián. Y tengo que reconocer que el libro Homicidio de un enfermo es un libro duro. Es un libro duro, pero altamente recomendable. Se tendría que poner en los colegios para que los chavales lo pudieran leer. Y no es porque, y es un libro duro, no porque Julián haya escrito un libro con una terminología o con una verborrea complicada, solo accesible por intelectuales postmodernos, no. No, al contrario, eso tiene un lenguaje muy cercano. Tan cercano que es muy difícil no ponerse en la piel de él mientras narra una historia, una historia verídica. Y leyendo su libro, te das cuenta de una cosa muy importante, que por muy listos que nos creamos, por muy inteligentes, siempre en una cosa o en otra nos pueden engañar. Cosa que deberían tener en cuenta los jueces cuando hablan de libertad de decisión. Y es por esto mismo por lo que es un libro difícil de leer. Porque no puedes evitar ponerte en su piel y sentir su sufrimiento, su agonía, su impotencia. Tampoco puedes evitar ponerte en la piel de Mario, su hijo. Un chico que, como a mí, le gustaba el heavy metal, le gustaba divertirse con los amigos, era inteligente, pero mamó de una cultura o unas ideas que le predisposieron a ser engañado. Y esto no solo le pasa a Mario. Esta semana, sin ir más lejos, a mi novia, una amiga, le dijo que no se iba a tratar su cáncer de pecho, un cáncer que tiene una tasa de superación de sobrevivencia del 90% siguiendo los tratamientos oficiales, no se iba a tratar con quimioterapia, porque le habían dicho que la quimio mata más que cura. Y sabemos por diversos estudios que la gente que o los enfermos oncológicos que utilizan terapias alternativas se mueren entre dos hasta cinco veces con más frecuencia que los enfermos que siguen el tratamiento oficial. También sabemos que aquí en España el 50% de los enfermos oncológicos están utilizando terapias pseudocientíficas. así que os animo a que hagáis las cuentas y veréis el horror. Todo movimiento social exitoso tiene un punto de reinfección en el cual no hay vuelta atrás. Es imparable. a veces es un aumento de concienciación exponencial. Otras veces es un evento que revuelve las conciencias de la población y las mueve hacia la acción. En otras ocasiones es una combinación casi perfecta de las dos anteriores. durante 30 años los socios de ARP Sociedad por el Avance del Pensamiento Crítico y posteriormente los de Círculo Escéptico han estado haciendo presión constante sobre las pseudociencias en general y sobre las pseudoterapias en particular y allanando el camino. No obstante los cambios sociales no se producían porque como dice un famoso divulgador llamado José Manuel López Nicolás nosotros somos como francotiradores mientras que nuestros enemigos están luchando con armas de destrucción masiva. En una charla como en el que se está con los testículos en el Paz nosotros podemos alcanzar pues a un número limitado de personas que vienen cada mes a hablar y podemos hablar de estos temas sin embargo Chumar y Alfaro Iker Jiménez Enric Corbera Josep Pamiés pueden alcanzar a millones con una mera aparición en los medios que continuamente les están abriendo las puertas De hecho las pseudociencias y sedoterapias se han vuelto un negocio muy pero que muy lucrativo y cada vez hay más personas y centros que se que se lucran de la desgracia de los enfermos mientras que las personas con pensamiento crítico como nosotros prácticamente siempre somos los mismos Julián supo ver claramente donde estaba el problema esta batalla no la vamos a ganar solo 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 con la divulgación y la educación es imposible debemos utilizar todas las medidas con las que disponemos entre ellas la judicial y la legislativa y esto que he visto como retrospectiva era de cajón e incluso entre nosotros entre los estéticos lo comentábamos muchas veces Julián lo tuvo claro y desde un primer momento montó la asociación para proteger al enfermo de terapias pseudocientíficas que siguiendo la costumbre tiene unas siglas tan complicadas como las de ARP desde entonces muchas otras asociaciones se han unido a esta línea de actuación creando una plataforma inter asociativa donde nos coordinamos para intentar parar charlas pseudocientíficas y actuar conjuntamente en estas líneas pero las cosas de palacio van despacio y todos estos cambios que Julián inició hace tres o cuatro años apenas están empezando a ser reflejados a verse reflejados hoy en día gracias a la presión de APCP de ARP SAP de círculo estético de Redune y de otras tantas como de mucha gente que no está asociada hemos podido poner las pseudociencias en el candelero de las agendas políticas por fin por fin podemos llegar a luchar esta batalla con bombas atómicas y es que en el aspecto legislativo se ha avanzado mucho y la manzana está lo suficientemente madura para que se empiece a tomar medidas ya desde la política y seguramente en los próximos meses con políticos como Pedro Duque que espero que no tenga ningún máster de la con y la nueva ministra María Luisa Carcero que ya se ha manifestado en la misma línea que su predecesora quieren poner codo a la proliferación de las pseudoterapias pero por la vía judicial queda mucho recorrido aunque las víctimas están muy claras y son muy contundentes al respecto aunque muchas de las estafas que se ofertan y se aplican son manifestamente ilegales aunque muchos organismos públicos deberían velar por la salud de sus ciudadanos lamentablemente no lo hacen y es que pasa lo que yo siempre digo en España hay muchas leyes y muchas leyes que son muy buenas pero también hay pocos organismos que se dediquen a hacerlas cumplir de esta forma hay centros que ofrecen los más llamados tratamientos y técnicas no convencionales cuando ni están dados de alta como centro sanitario ni están ni tienen un médico al cargo como exige la ley y aquí no pasa nada la miopatía se ha estado vendiendo en farmacias como medicamento sin el código de medicamento y bajo una norma temporal que caducó hace años y aquí no pasa nada Josef Mamias vende productos con supuesta finalidad terapéutica haciendo promoción de ellos incluso poniendo testimonios la ley prohíbe tan 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 estas cosas y aquí no pasa nada es por todo esto que es necesario aunar nuestro esfuerzo también en acciones legales tenemos que meternos en los juzgados y empezar a denunciar pero impartir justicia a menos que seas un justiciero cutre como las primeras versiones de Spiderman y no como la actual que está con tecnología se requiere dinero y se requiere dinero para pagar abogados y las costas del juicio en caso de perder es por eso que hemos creado la campaña de micro Mercedes de Nazco que voy a repartir panfletos llamada justicia para mario no solo para castigar al al que incitó a mario a dejar el tratamiento sino también para imponer justicia en otras muchas personas que no la están teniendo hoy en día queremos vendar un mensaje a todo aquel que se logra con el sufrimiento de los enfermos mediante productos milagro timar no sale gratis queremos dejar un mundo mejor a nuestros hijos en el que el engaño y la estafa no tenga cabida muchas gracias puntualidad británica ha sido exacto y clavado bueno antes de nada esta primera diapositiva que veis aquí es la canátula de un libro este libro está disponible detrás de la barra se puede pedir y os lo pueden dar unos cuantos ejemplares para la venta y a la vez en el extremo de la barra hay unos pequeños hay un pequeño con esta misma imagen hay un pequeño suelto con una información para que todos cojáis ya hay gente que lo está cogiendo y después de la charla se puede comprar el libro y hacer preguntas y ahora nos va a exponer acerca del libro y de lo que pasó y toda la situación y un fuerte aplauso por favor para Julián bueno pues buenas tardes muchas gracias por estar aquí muchas gracias y vamos a comenzar con la presentación de un libro homicidio de un enfermo basado en una historia real vamos a empezar por digamos que el libro gran parte del libro saca a reducir diferentes estafadores esto se va bien diferentes estafadores estimadores digamos que hay como un grupo de personas para mi os lo hemos mencionado sobre los que yo voy desnudando que hay detrás de ellos famíes famíes aparece por ejemplo en el capítulo quinto de la segunda parte del libro homicidio de un enfermo este señor por llamarlo de alguna manera yo me pino que leer una página web que se llama dulce revolución él tiene una página web que se llama dulce revolución para argumentar en el libro una crítica una crítica argumentada básicamente para mi es un potencial criminal como suena yo sé que en esta charla yo me estoy jugando que para mí es o quien sea pues me mete una querella pero yo como ya digamos que lo he perdido todo en el sentido humano pues tampoco tengo demasiado miedo prefiero que no me la metan pero yo voy a hablar en libertad a esto me refiero y argumentar este señor por ejemplo en su página web en las charlas que da en ayuntamientos en las charlas en las charlas que da en ayuntamientos en sitios públicos y privados dice dice que sabe que sabe de productos que curen de todo incluso hasta el cáncer no sé si este micrófono es que se oye bien este señor acaso es un médico es un profesional sanitario es un científico solidario no sé si será mejor hacerlo así porque es que se va a ir bien y tengo buena voz es un científico solidario preocupado por erradicar las enfermedades no es simplemente un timador la palabra timador ¿qué significa? timador es una persona que engaña lo quiero leer en concreto la frase engañar a alguien con falsas promesas o esperanzas eso es el significado de la palabra timador y este señor es timador porque con falsas terapias dice curar enfermedades dice complementar tratamientos o dice aminorar a ver si es el otro o dice y por eso le llamo timador vamos a pasar a otro a otro personaje que entra dentro de ese grupo de timadores en los cuales hablo yo en el libro bien José Ramón Llorente afirma ser tanto en su currículum como en sus charlas que da de charlatán porque son charlas de charlatán doctor en naturopatía yo cuando murió Mario estamos hablando del año 2013 creía que la naturopatía era una especie de medicina o creía que la homeoterapia era una especie de medicina o sea que pertenería a ese grupo de personas mal informadas mal informadas que como nos informan mal pues lo creemos pero dice que la naturopatía es decir doctor en naturopatía es decir que es doctor en nada el problema es que este señor atiende con muchas comillas sin ser médico a personas incluso en termas de cáncer este señor tuvo con Mario Rodríguez con mi hijo una relación muy estrecha desde enero del 2013 hasta junio del 2013 en el mes que me hijo yo perdón una relación que en el libro lo menciono la califico de adoctrinamiento vamos a ver vamos a ver en que capítulos del libro está pintado ah no perdón me salto la mano que es importante no es nada este señor dice que es naturopata yo os aconsejo que entréis a la página web para corregir al entreno de terapias autoguientíficas y está muy bien definida por Fernando Cervera lo que es una naturopatía pero este pequeño texto nos va a servir en síntesis diremos que la naturopatía tiene entre otros como pretendido cimiento de sanación el siguiente principio sin evidencia o sea sin evidencia quiere decir que no está demostrado científicamente lo que estos señores dicen bien el conjunto de todo lo existente esto es la naturaleza posee una especie de poder que es capaz de curar nuestras enfermedades y equilibrar nuestras energías ayudado por plantas determinadas dietas el ejercicio físico y el descanso José Ramón Llorente y otros llamados naturopatas a partir de aquí dicen curar o paría de enfermedades yo a eso le llamo timo y por eso lo califico de estimador no es que yo quiera insultar a nadie ahora sí que vamos a ver como antes os comentaba los diferentes capítulos del libro donde yo argumento sobre ese adoctrinamiento de José Ramón Llorente hacia mi hijo y que vivía en primera persona por ejemplo en el capítulo 4 primeros pasos hacia adoctrinamiento el capítulo 5 pseudo terapias al desnudo capítulo 7 adoctrinamiento a un enfermo de cáncer a través de un teléfono mono yo estaba en la habitación 633 del hospital Aramá de Vila y mi hijo Mario en la cama hablando con José Ramón Llorente que sin ser médico a un paciente que estaba dentro de un hospital le daba consejos sobre determinados entre comillas remedios y su madre José Parurio la pobre buena mujer que el juez dijo que quería a mi hijo como no pero eso no quita que usted es informada iba a poner esos pudingues y los metía dentro del hospital constantemente Mario como su madre había metido en la cabeza lo malo de la quimioterapia etcétera etcétera había llamadas a José Ramón Llorente López ahí se produjo un adoctrinamiento bestial y por eso ese capítulo tiene ese motivo después capítulo 13 del hospital al despacho del timador hablaremos posteriormente del capítulo y capítulo 14 la casa se llenó de José Ramón también hablaremos más tarde bien vamos a pasar pues a otro sinvergüenza así al cabo la gente se cataliza cuando dice la palabra sinvergüenza yo incluso he tenido la sensación muchas veces que te mira sinvergüenza aquel que no tiene vergüenza así de sencillo Enrico Orvera Enrico Orvera dice por ejemplo que el cáncer de mama está asociado al complejo del hipo y al complejo del extracto bien hace asociar sin tener ni puñetera idea de medicina las emociones evidencias de una persona con la aparición de las enfermedades o con su curación en este caso del cáncer pero vamos a analizar brevemente que es esto del complejo del hipo correcto él dice él dice este señor este timador digo timador porque dice que el cáncer tiene relación con eso ¿vale? el complejo del hipo es un término que usó el psicodalista Sigmund Freud para describir el sentimiento de deseo de un niño hacia una madre y de odio hacia el padre según Freud este odio severa que el niño percibe que su padre es un competidor por conseguir el cariño de la madre afirma que los niños varones experimentan deseos sexuales hacia sus madres y ven a sus padres como rivales por lo que temen ser castrados el mismo supuesto complejo en las niñas es conocido como complejo de letra complejo por el que se supone que una niña manifiesta amor por su padre y rivalidad hacia su madre y el señor Corvera dice que el cáncer de mama está asociado con el complejo de dipo y con el complejo de electra ¿qué tiene que ver esto con el cáncer? y es que el origen emocional de las enfermedades y su curación se vende muy bien en una sociedad con poco pensamiento crítico sobre la nuestra que un poco lo que ha comentado antes José Manuel estos sin dar vuestras se valen de que llevamos siglos y siglos y siglos pues de anticiencia de dejarnos llevar porque a mí me funciona o no tenemos un pensamiento crítico que evaluemos aquella información también en sanidad que no tienes Corvera también asegura que lo primero que hay que hacer con una persona ah perdón vamos a ponerlo otra vez para que le deis la desagradable cara no porque sea feo sino porque unido a lo que piensa y al daño que hace que lo primero que hay que hacer con una persona con cáncer es aislarla también de la familia leo un trocito muy pequeñito del libro de un enfermo donde hablo de cuando una persona tiene cáncer asegura Enrico Corvera partiendo de la base de que hay unos graves conflictos emocionales sigue afirmando hay un montón de anclajes inconscientes que llamamos engramas que son una serie de colecciones neumorales que mantienen unos programas donde la familia obviamente tiene que ver para bien o para mal entonces cuando la persona tiene cáncer hay que aislar a la persona de todo anclaje horario disparador neurológico que pueda afectarla hay que aislarla también de la familia el cariño el afecto la compañía no ayudan a las personas enfermas sino todo lo contrario porque les producen dependencias y las dependencias entorpecen la sanación que un tipo que creo que es psicólogo que no es médico se atreva simplemente a hablar a mencionar la palabra sanación con lo importante que es para no enfermo ahora vamos a hablar ah perdón pero para mí ¿qué es Enrico Romera? él se presenta como un naturópata también o como una pseudo medicina que él llama la bio-neuro emoción pero realmente Enrico Romera factura millones de euros impartiendo cursos en todo el mundo presenciales y online a partir de estas y otras agregaciones o sea los cursos van sobre esto que hemos hablado miles de créditos alumnos engañados cobra 2.900 euros y son cursos anuales inician por un módulo de una semana vende simplemente pues mierda de empagar escorrer en este caso un profesional del engaño un timador profesional más van a salir en esta presentación dos palabras más que otras timador y falsas terapias ahora vamos a pasar a otro que está dentro de este grupo que en el libro se trata fundamentalmente en el capítulo 5 otros grandes sinvergüenzas Chumar y Alfaro un pocazas que vale guay de natural y estas cosas como nos han hecho asociar a las personas lo natural con bueno directamente independientemente de que analidemos que es eso pues este señor es el arma el arma que utiliza y por qué y por qué digo que este señor es un sinvergüenza bueno vamos a ver Chumar y Alfaro se presenta de la misma manera que lo hace Llorente y muchos otros timadores como antirópata como nada Televisión Española lo encumbró con el programa La Botica de la Abuela Atención donde según algún descelebrado Alfaro aconseja sobre remedios tradicionales para todo tipo de afecciones y dolencias como alternativa a los productos farmacéuticos convencionales como alternativa yo he estado atendiendo esta semana a un señor en el hospital un señor que tenía neumonía a ese señor se le ha atendido con unos productos hechos en laboratorios y gracias a los productos ese señor hoy en día está en su casa eso no quita el discurso el discurso engañoso para criticar a la ciencia de que las farmacéuticas no sé qué esa es otra historia pero hablando de ciencia y hablando de curación el señor de Televisión Española que dijo como alternativa a los productos farmacéuticos convencionales no debería de estar en un medio público de televisión y privado después Chumar y Alparo dicen que las enfermedades son un mito volvemos otra vez al discurso emocional o al discurso de todo está en tu cabeza la neumonía la tienes en la cabeza el cáncer lo tienes en tu cabeza ¿vale? recurren a ese tipo de discurso ante el cáncer no hay que hacer nada tu consciente permita tu inconsciente que lo integre afirma que guay por eso he puesto que es un tío que vale guay bien Chumar y Alparo se regresan en resumen de su popularidad de la ignorancia y otra vez de la falta de pensamiento crítico de las personas y de determinados medios y ahora para terminar este bloque vamos a hablar de una persona más peligrosa todavía si cabe ¿por qué razón? porque es médico ante vosotros el doctor Rafael Torres miembro de la junta directiva del colegio oficial de médicos de Valencia el doctor Rafael Torres sí que ha jurado por ser médico a diferencia de los otros timadores sin estudios por así definirlos sí que ha jurado el código deontológico de medicina y ese código deontológico de medicina los médicos han cuidado muy mucho de reflejar exactamente lo que son las falsas terapias brevemente simplemente veremos cuatro artículos esto es el código esto es un artículo sacado del código deontológico uno dice el médico tiene el deber de prestar a todos los pacientes una atención médica de calidad humana y científica y científica no pseudo científica o sea comprobado científicamente comprobado que este medicamento que esta terapia que esta técnica comprobado con evidencias artículo 25 la promoción de actividades preventivas solo es deontológicamente correcta cuando tienen un valor científicamente probado no son éticas las prácticas inspiradas en el charlatanerismo por eso ha hablado de timadores de unvabucadores las carentes de base científica y que prometen a los enfermos la curación de los procedimientos ilusorios o insuficientemente probados que se proponen como eficaces y eso significa la publicidad médica debe ser objetiva como es natural prudente y veraz de modo que no levante falsas esperanzas o propague conceptos infundados bien el doctor el doctor Rafael Torres miembro del colegio el miembro del colegio oficial de médicos ha estado durante muchos años siendo médico en un ambulatorio ahora está jubilado y dirige su propio centro sanitario llamado centro médico TAO en este centro médico imparte multitud de falsas terapias y para más escándalo y vergüenza le da el nombre de tratamientos este señor imparte en su centro homeopatía pseudoterapia ortomolecular pseudomedicina naturista acupuntura ózono pseudoterapia y es médico por eso os hablaba al principio de que es el más peligroso de todos porque evidentemente la gente confía más en un médico si me lo ha dicho el médico pues como te toca este médico lo tienes claro por eso he hablado de peligroso bien el doctor Rafael Torres hace ocho años hace ocho años no perdón en el año 2015 2016 se llevaban impartidos ocho másteres en la Universidad de Valencia de homeopatía y otras falsas terapias que en el cartel y en la publicidad llevaban el cuño de la Universidad de Valencia a médicos esos másteres eran a médicos que querían especializarse en estas mentiras bien gracias a la asociación para proteger al enfermo de terapias pseudocientíficas y a otros colectivos conseguimos que no hubiera una novena edición cuando yo monté la asociación AP en el año 2015 en mayo un día súper contento llamé por teléfono al colegio de médicos oiga mire que hemos montado esta asociación nos gustaría muchísimo presentarla al colegio ah sí sí venga usted fuimos dos personas perdón fuimos ahí estaba la directiva nosotros esperando encontrar pues que nos afectaría que ver una asociación que pretendía impulsar las terapias científicas estaremos respaldados como digo en el libro nos encontramos con un nido de tirañas me intentaron convencer que cambiara el nombre de la asociación porque eso de terapias pseudo-científicas será terapeutas llorente el otro que no tiene un título de médico pero terapias pseudo-científicas no que las practicamos nosotros vale y en una parte el doctor el doctor Rafael Torres si me mete una medida por eso que yo que ya estoy voy a por todas tengo testigos de todas maneras vale una parte me dice el doctor Torres mire yo si para curar a un enfermo tengo que hablar con chamanes hablo no me lo podía creer que un doctor en medicina en el colegio de médicos de Valencia me dijera esto bueno no sé si supongo que conoceréis lo que es un chaman pero vamos a analizarlo un poquito un chaman según dice Luis Nair es una persona a la que se supone tratar de poderes sobrenaturales para sanar a los enfermos eliminar e invocar a los espíritus esto no es medicina o sea este señor que es médico me dijo exactamente estas palabras de hablar con un chaman este señor que hará en el centro tal pero realmente realmente que es lo que busca una persona enferma o sea este señor que es médico y los otros que no lo son hablan de enfermos hablan de personas enfermas pero que busca que necesita una persona enferma es muy sencillo el paciente usuario busca la cura de su violencia o al menos la mejora de su salud todo lo que es el publicito o oferta con tales finalidades careciendo sin embargo de unas probabilidades de éxito como cuando vas al mecánico objetivamente contrastadas científicamente validadas incurre en publicidad engañosa y cuanto menos aventa contra la dignidad otra cuestión contra la dignidad del enfermo y el derecho de acceso a una oportunidad terapéutica es por todo ello que las pseudo terapias falsas terapias son engaños a evitar y denunciar bien y estas falsas terapias esperanzas estas esperanzas son ofertadas aproximadamente en unos 20.000 locales en España digo aproximadamente porque los datos los he sacado a través de las páginas amarillas que en su momento sacó el ministerio de sanidad he tirado por lo bajo no he tirado por lo alto y también un cálculo de sanocálculos que es en Burjasot hay 14 centros pues lo he multiplicado por el mismo habitante unos 20.000 en vuestro barrio lo podéis ver mañana fijaros el que no se haya fijado ese típico centro que pone centro de terapias alternativas centro de bienestar centro de salud unos 20.000 y como decía el amigo José Manuel hay una ley de centros sanitarios que está prohibido que para que un señor o señora oferte terapias tiene como más natural que haber un médico a la cabeza y que no sea el doctor Torres por otra parte por otra parte anuncian libremente sus tipos por internet y otros canales publicitarios habiendo un último responsable que en el libro O que pide de uno enfermo critico a rajatabla pero critico entrando a la raíz de la cuestión que es la administración la administración es el conjunto de los organismos de gobierno de una nación o de una entidad de política inferior ¿por qué la administración habiendo leyes como decía José Manuel que existen leyes ¿por qué existen inspectores de sanidad inspectores no van a esos centros donde dicen curar cáncer curar diabetes curar cualquier enfermedad aunque fuera un constipado? por eso digo que el último responsable es la administración y en el primer capítulo me he olvidado decirlo no quiero extenderme demasiado yo tengo una serie de colaboradores y entre otros un colaborador principal para que este libro homicidio de un enfermo esté escrito es la propia administración porque si la administración hiciera que los garitos de José Ramón Llorente López que las críticas que llaman ellos de los demás personajes no existieran habrían menos probabilidades de que llamáramos a su puerta bien bien hasta ahora hemos hablado hemos hablado de diferentes protagonistas del libro homicidio de un enfermo unos timadores otros consentidores de ese tipo con la inacción que es la administración ahora vamos a hablar del protagonista del libro homicidio de un enfermo de la víctima os presento a Mario Rodríguez un enfermo de cáncer que acabó siendo víctima de seroterapias empezó siendo enfermo de cáncer este señor mi hijo no no acabó de someterse a un tratamiento científico se le privó de eso por eso digo empezó siendo enfermo de cáncer y acabó siendo víctima de falsas terapias esta fotografía se le hice yo en la habitación 633 y vosotros diré joa este padre en esa habitación se le dijo yo veía veía que se estaba acercando el momento y ya tenía información algo de información de lo que había pasado y por qué no toda pero algo y por si acaso quise hacer la fotografía bien en el libro en el libro hay diferentes capítulos que hablan de cosas que ocurrieron en la habitación 633 del hospital Arnau de Vilanova por ejemplo el capítulo 2 día 7 de enero del 2013 la noticia la persona enferma recibe la noticia de que tiene cáncer su madre como una loca no quiere insultarla yo reflejo lo que ocurrió por la habitación 633 quimioterapia no quimioterapia no quimioterapia no y el señor juez este es otro tema que para eso estoy escribiendo otra cosa habla de libertad de decisión del paciente hay que analizar porque se toman las decisiones capítulo 3 el camarote de las jóvenes hormonas aquí están presentes algunos amigos de Mario este capítulo no es totalmente cierto en el sentido de que si fueron los amigos por lo que la cítica muchachada que yo parecía pues que el colega que se ha roto la pierna con la moto y han ido los colegas a verlo eso es verdad pero yo digamos que relato otras cosas para engrandecer el capítulo el capítulo 6 Asociación Valenciana para la lucha contra la leucemia yo estaba en esa habitación y en ese hospital vi un folleto de esa asociación y como yo soy un ignorante en estos temas mi obligación fue acercarme a esa asociación para que me informara de cómo de cuál era la enfermedad de mi hijo sin embargo y no es una crítica es una realidad mi mi mujer era enemiga de estas cosas de que me informara y acabó metiendo en la cabeza de mi hijo también una animalversión hacia esta asociación el capítulo el capítulo 9 aparecen graves intenciones claro te ponen la quimioterapia y evidentemente no tienes defensas aparece la neumonía eso la fiebre eso es una lucha bonita eso es una lucha bonita porque el capítulo 11 si no me equivoco como salimos airosos gracias a la ciencia de una gravísima infección pulmonar muchas gracias al personal sanitario a los médicos a los científicos porque gracias a ellos hoy en día la neumonía y la leucemia son enfermedades curadas y pudimos pudimos salir del hospital pero salimos del hospital cogimos un taxi cogimos un taxi en la misma en la misma en el hospital con nuestros bultos de tres semanas en una habitación de hospital y ya hicimos poco a poco nacer otro capítulo del libro aunque en aquel entonces no sabíamos que iba a ser así pero yo en ello me he basado hicimos nacer el capítulo 13 del libro homicidio de un enfermo que se llama del hospital al despacho del timador yo no tengo ninguna animadversión con el señor José Romagnolete le llamo timador con propiedad voy a leer la frase de nuevo otra vez un timador es alguien que engaña con promesas y esperanzas ya dejemos estar de si le si a Mario le propuso un tratamiento alternativo o no vale pero este señor no está capacitado él en el juicio dijo que su tratamiento era complementario es que tampoco es complementario bien llegamos a una avenida importante de Valencia y vimos esta placa en el portal José Ramón Llorente medicina naturista y medicina ortomolecular subimos los tres como tres paleticos recién salidos del hospital con una remisión parcial de la alcemia llegamos a un gran piso nos abrió una persona entramos a un gran despacho se tiró sin exagerar este señor algo así como 35 minutos leyendo el informe del hospital un señor que siendo naturista no tiene ni puñetera idea de un informe del hospital que es muy complejo y complicado de un enfermo de cáncer después me pregunto para qué salimos de ahí con un tratamiento y hicimos nacer otro capítulo del libro el capítulo 14 que he titulado que antes hablamos de él la casa se llenó de José Ramón se llenó de José Ramón porque a partir de entonces Mario y Pepa y yo también porque el chico seguía esa dieta seguíamos una estricta dieta etiquetada de sanador por parte de este señor prohibido comer el queso prohibido no sé qué esto es malo pero no sé qué más las píldoras que le había mandado Mario lo tomaba como un discípulo totalmente adopcionado ahí están los amigos los amigos de Mario cuando por ejemplo estaba un poquito mejor ya se iba a cenar los viernes con los colegas se llevaba sus pastillitas y se llevaba la cena preparada según el listado del naturista José Ramón Llorente López bien fueron pasando las semanas el chico parecía que mejoraba Mario dijo no definitivamente a la terapia del hospital él se encontraba mejor íbamos escribiendo sin saberlo el capítulo 15 que se titula Toc Toc está marido sí soy yo ¿quién es? soy yo la leucemia otra vez imaginaos al chaval después viene el capítulo 16 el capítulo 17 segundo ingreso de Mario en el acnado de Vilanova el tercer ingreso el definitivo y con la muerte de Mario acaba la primera parte del libro homicidio de un enfermo iniciamos la segunda parte con el capítulo 1 Mario sin vida la vida sin Mario más que nada cuestiones personales pero sin ser pesado no jamás he querido ser pesado ni sensible comencé a investigar lo sucedido y estaba mosqueado me fui al colegio de médicos a denunciar a José Ramón Llorente López porque yo creía que era médico es que hay algo interesante que me dijo el abogado defensor de Llorente mira ya vamos a ver usted creía que era médico pero médico cirujano yo la veo con toda sinceridad yo os he dicho antes en la cliente era un parvillo pues médico naturista yo creía que eso era medicina pero vamos a ver pero médico cirujano sí o no descubrí los vídeos de José Ramón Llorente empecé yo pues yo no vamos yo esta charla que doy yo esta presentación o cualquiera de vosotros no entendería nada en aquel entonces empecé a descubrir la diferencia entre ciencia y pseudociencia empezar a darme cuenta a través de internet que había una invasión de quemadores que hablaban de curar todo tipo de enfermedades que la quimioterapia era agresiva que no es yo estoy hablando de un chico que no es pero también te dejo me parece que está que está por ahí está por ahí de trabajar social de la asociación para proteger contra la leucemia pero también soy testigo de muchas personas que se han salvado con la quimioterapia bueno inicié una lucha judicial vislumbré y vi la inacción de la administración escribí un libro un libro y aquí estoy y para finalizar me gustaría leeros la dedicatoria del libro que considero sumamente importante el libro homicidio de un enfermo está dedicado a las personas enfermas especialmente con enfermedades graves gracias con el deseo de que nunca abandonen un tratamiento científico por una de las mal llamadas terapias alternativas podemos ir a Madrid en coche en avión o en tren incluso si tenemos tiempo salud y dinero andando pero jamás en barco las alternativas hay que demostrarlas y tienen que ser una opción coherente para el restablecimiento de una persona enferma muchas gracias como parece que si os pueden ir normalmente hacíamos algún descanso o algo como parece que si os pueden servir copas si podéis pedir no hace falta hacer ningún descanso ni nada si alguna persona tiene alguna pregunta que hacer algún comentario lo que queráis estamos bien obviamente está abierto que no es corriente total que sirva para hablar de eso antes de que nadie diga nada sí que quería hacer una pequeña observación y es que la ciencia es una putada la ciencia es una mierda porque no da certezas la ciencia habla de posibilidades dices que tienes un 90% de posibilidades de salvar es que es muy posible pero no te da la certeza que hacen algunos timadores de estos los de la neuroemoción biodescodificación y no sé qué te dicen yo te curo de un cáncer y lo dicen con una rotundidad que es lo que es un peligro desatado mientras que los médicos hombre tienes muchas posibilidades de curar y siempre te dejan los científicos son muy malos venga alguien que sea en el momento bueno ellos dicen que te van a curar y cuando ya te estás muerto te dicen es que se murió curado y es literal no me lo estoy inventando el señor con eso de la biodescodificación y esas cosas tan absurdas han llegado en el caso de en el caso de un cáncer en un niño decir que eso era que la madre de antes tenía de la infancia algún tipo de le había quedado algún tipo de no sé qué y entonces se le había pasado al hijo por la leche y por eso el hijo tenía que haber o sea tocarte los huevos yo lo que tendría que me explica si Julián un poco a mí me sorprende que un caso como este se denuncie se lleve a un juzgado y uno esperaría que lo que debería de pasar allí es que se le cayese el pelo al señor este entonces que me que me que me explique con mucho gusto cómo es posible que eso no lo haya pasado con mucho gusto vamos a ver es complicado tan complicado que ahora estamos escribiendo y digo estamos el libro omitido de un enfermo tiene dos partes como hemos hablado ahora estamos escribiendo la tercera parte la tercera parte de omitido de un enfermo me voy a basar en la sentencia al juez al juez no tengo ninguna animadversión hacia el juez por lo contrario pero me refiero por una parte es evidente que las fuerzas hay que demostrarlas por otra parte lo del intrusismo que yo lo tengo clarísimo que es que ese intrusismo siempre hay matices legales por ejemplo si no es médico como este señor no es médico entonces el juez entiende que no hay intrusismo ¿te explico? si, si, si entonces claro esto conlleva la necesidad por otra parte de hacer una serie de reformas por otra parte topamos con un juez que la sentencia lo dice que no ve escandaloso lo de naturopatal el señor juez habla de ello con totalidad dice que este señor estudió naturopatía en no sé qué universidad sudamericana ya sabes tú que también hay ciertos no sé si universidades ciertos centros que también y la gente se cree o sea es un valor añadido para estas cosas hay mucha desinformación de hecho como yo no estoy conforme con la sentencia y otra serie de personas por eso hemos iniciado una campaña para presentar una demanda civil agotada la guía penal vamos a recurrir a la guía civil que es la campaña que antes que antes mencionó José Manuel justicia para Mario pero que es es muy problemático o sea pero no es el primer caso de que no ha acabado con una sentencia condenatoria hablo de esta serie también depende con que no quiero criticar al juez pero el juez de la sentencia que ahora mismo la estoy estudiando para la tercera parte el señor juez tiene una visión que con respecto a las pseudo terapias que yo no estoy nada de acuerdo con él no él no ve la gravedad o sea él no ve por ejemplo esa placa que había de José Ramón Llorente López medicina naturista y ortomolecular para mí eso es gravísimo que una persona esa es lo único bueno que ha hecho la consejera de sanidad que di mucho la paliza fue que retiraran esa placa lo único a partir de ahí pues una placa que pone centro de terapias naturales pero es que no puede dar ninguna terapia ni natural ni antinatural ¿me explico? los jueces en conclusión los jueces el ámbito judicial está formado por personas que tienen el mismo grado de contaminación o pueden tener el mismo grado de contaminación que cualquier hijo de vecino pero para mí José es un tema muy complejo yo creo que para febrero para febrero estará la tercera parte del libro y me están ayudando pues un abogado no quiere decir una científica porque quiero que al señor juez le conteste don Julián cuando el señor juez en momentos determinados argumente que le conteste una científica cuando argumente de otra cuestión que le conteste un médico o que le conteste un periodista porque el señor juez también se mete con la prensa se mete en el sentido de que la sentencia destaca que yo he movido mucho el cotaro y que se había levantado mucha expectativa en relación al caso de Mayo como es mi obligación pero usted señor juez eso no lo puede poner como que eso ha contaminado que más o menos entonces he contado con ya tengo un periodista importante para mí que va a contestarle al señor juez la tercera parte de un enfermo va a ser argumentaciones contra argumentaciones a la sentencia con el ánimo de seguir investigando y abriendo luz no con el ánimo de meterme con la justicia una pequeña cosa si cruzamos la calle hay una universidad de medicina tradicional china la tenemos justamente la medicina tradicional china pues alguna no lo sabe es tradicional milenaria inventada en 1950 hay una pregunta por esto digo que los señores franceses son personas puramente letras y a veces deciden sobre cosas de ciencias sin molestarse en asesorarse correctamente con las especialidades de los temas y por eso emiten unos unas sentencias unos fallos tan fallidos son las justicias así de mal no cogen agentes expertos para que les asesorien en cuestiones que no son del conocimiento de los jueces los jueces saben mucho de las leyes pero poco de las cosas que tienen que hacer yo lo que se contestaba que puede que tenga razón pero yo me he vuelto una persona tremendamente pragmática o sea yo no puedo poner a llorar o desesperarme que es lo más cómodo por otra parte entonces quiero utilizar entre comillas la sentencia utilizar dar sentido a esa sentencia enrascar para evidenciar para evidenciar para evidenciar como está el tema judicial por eso os recuerdo lo de la campaña el que quiera ayudar o sea José Manuel ha montado la campaña de micromecenarco la gente está apostando por ella o sea es que yo alucino hay gente que pone 9 euros yo cuando le dan puesta 9 euros para mi eso es importantísimo porque si una persona pone 9 euros significa que no tiene mucho dinero para empezar y que ha decidido para ese momento a pensar conocer el caso o a partir o a partir de la campaña lo ha conocido porque periódicamente publicamos información para que no lo conozca conozca mejor el caso y ha dicho pues estos 9 euros los pongo de la marinera ¿por qué? porque yo no estoy de acuerdo con la sentencia ni una serie de personas y como ciudadano como me queda como me queda la demanda civil vamos a por ella pero es muy costosa o sea ahí tenés folletito no sé si se lo ha repetido José Manuel ahí está la página web la página web de homicidio de un enfermo el que quiera poner sus 5, 10, 20, 30 euritos luego si lo oportuno pues se agradecerá a través del correo electrónico quien quiera preguntarme porque yo iré publicando información técnicamente pero si hay una persona que quiere tener más información me puede mandar un correo que con muchísimo gusto le mandaré más información Julián una pregunta bueno primero muchas gracias como siempre por compartir el caso y por todo tu esfuerzo porque nos ayuda a todos ¿cómo cómo cómo contactaron ustedes con José Ramón Lloriente o sea ¿cómo lo conocieron? ¿cómo se dijo el conocido de ustedes? por eso hablo de adoctrinamiento el libro creo que fue Fernando Ferbera hijo de algo que me gustó mucho que el libro no recono las palabras pero que va que va a raíz que no se 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 por eso le damos doctrinamiento porque y ya Mario sufrió Mario Mario era un chaval muy pragmático y cuando el médico le dijo que tenía cáncer el primer impulso de la madre fue quimioterapia no quimioterapia no pero Mario sin embargo le dijo lo siguiente queréis salir de la habitación a su madre y a mí que quiere rolar solas con el médico se quedó y el médico habló con él y empezó con ese el primer tratamiento de quimioterapia ese se lo puso vale pero claro tú imagínate que estás en la habitación 633 que tu madre cada medicamento que trae el médico que eso está detallado en el libro cada medicamento con el badebecum que tenía la madre sin ser el médico la madre por supuesto mirando a ver ese medicamento el chaval tumbado en la cama con el cáncer con la leucidia y tu madre mirando el badebecum no esto no porque esto es malo para no se que y el médico flipando que también critico mucho a los médicos si hayan entusiasmado en el libro los critico argumentando los médicos deberían de haber hecho lo posible porque era muy evidente que ese chaval estaba sufriendo un adoctrinamiento en contra de la medicina por parte de su madre que es un tema que también toco por muy madre que sea ¿vale? bien entonces la madre fuera que fuera a buscar a este señor al tercer día a partir de ahí contacto por teléfono a partir de ahí la madre a por los pseudo medicamentos que este señor vendía en su propio despacho ¿correcto? pagándolos claro el chico hablando por teléfono este señor porque contaría lo que le contara la madre concertó la cita ya sabíamos que íbamos a salir tal día del hospital con la revisión partida de la lucemia para buscar donante de médula todo el proceso pero ya la madre había enfrentado la cita en el capítulo que digo del hospital al despacho del timador fue la madre yo a Pepa la quiero Pepa ha muerto Pepa ha muerto yo la quiero muchísimo pero lo que es yo estaba separado de Pepa pero éramos amigos que volvimos pero no como pareja pues compartir gas etc pero Pepa estaba totalmente desequilibrada en ese terreno o sea que fue ella la que claro el chico lo pasó muy mal en la primera quimioterapia es terrible la neumonía de la marinera un día vinimos de cuidar intensivos y yo una noche digo peda esto se va se va o sea fatal pero fue Pepa la que lo acercó sí lamentablemente bueno todo esto que sirva de ejemplo si compras el libro o si te fundís para que algún caso pueda no ocurrir esto una pregunta ahí en primer lugar siento mucho lo de tu hijo y más que una pregunta quiero hacer una aportación me dedico a la ciencia ¿vale? me dedico y cuando navegas por páginas como puede ser Padme que tiene un montón de artículos científicos encuentras cosas como que existen artículos y más que existir artículos existen revistas que las llevan en cierto modo una prestigiosa editorial como es El Cibier que tratan de homopatía es decir eso encontrarte lo duele sobre todo cuando te dedicas a eso pero el problema no es solo que esas personas esos farsantes como usted dice timadores timadores farsantes al fin y al cabo son sinónimos palabras que no que se escuchan no solo se escudan en esas emociones de esas personas de esa enfermedad sino que también se escudan en supuestos artículos científicos publicados publicados en revistas supuestamente también científicas que tienen editoriales tan importantes como El Cibier que tienen un montón de revistas que de verdad son científicas pero también se escudan en que el primer artículo científico de homopatía se publicó en la revista Nature una de las revistas que más principio tiene actualmente se quiere denunciarlo me refiero en el sentido que seguro que habrá un grupo de científicos que solo estará poniendo y más bueno ¿no? que habrá un grupo de lo que ven contra argumentado que eso se está peleando hay que pelearlo ahora mismo estamos nosotros aquí estamos peleando curiosamente ahora el tema de la homeopatía se está revisando en Francia parece que que cauce es que va a salir del sistema del sistema público de sanidad que estaba incluido hasta ahora lo cual es una vergüenza muy gorda bueno yo quería comentar dos cosas creo que si no me equivoco si lo hago es que la madre conoció a José Ramón Llorente porque ella seguía la revista Discovery de Salud una revista totalmente pseudocientífica que lo único que hace es aumentar estos tipos de tratamientos es así ¿no? si si la revista también sale en el libro el libro es un referro de lo que pasó y la madre estaba pues estas revistas tipo de revistas las leía yo en el libro de mi tío de mi enfermo le llamo Discovery Antisalud pero repito en el libro no hay ningún insulto o sea yo no digo Discovery Antisalud y ya está yo argumento porque le llamo porque una revista por ejemplo como Discovery Antisalud que dice que las semillas de albaricoque son buenas contra el cáncer y que hay estudios de no sé qué o sea que lo que lanza es un engaño un engaño a sus lectores que José Ramón Llorente también le dio a Mario semillas de albaricoque al final con este tema pues hay que llamarla Discovery Antisalud eso no se puede llamar y aquí entramos en otro tema el lenguaje terapias alternativas terapias naturales terapias de bienestar utilizan el lenguaje para darse fuerza hay que luchar contra eso yo sé que soy muy pesado yo cuando pasamos en Facebook veo hablo de hablo de de la prensa que no sé qué de las terapias naturales pongo un comentario yo no sé qué son las terapias naturales no sé qué de las terapias alternativas digo alternativas de qué añado un comentario porque eso hace mella a la gente la gente tenemos asociado lo de natural desde hace siglos algo idílico o sea si no me equivoco aquí hay científicos el H2O es químico ¿no? no es natural o sea tiene productos químicos pero eso que es natural y eso hace mucho daño porque lo tenemos metido también a nivel subliminal tómate esto que es natural eso te va a venir bien porque es natural el lenguaje es un ánimo el H2O es infusión de hoja de soja perdón me gusta luego estas cosas nos salen en el vídeo y queda un hueco que queda un poco raro cuando alguien va a hacer algún comentario lo del micro está bien para que luego suene porque si no alguien hace el comentario el ácido acetilis alicílico partía de hojas de sauce pero luego no va a quedar en el sonido si no segundo de hoja se muerba vale yo quería también hablar un poquito sobre el comentario que he hecho antes el chaval como estaba aquí escondido no he visto quién era es cierto la ciencia es hoy en día es muy complicada hay muchos artículos hay mucho mucho fraude también en ciencia eso también lo tenemos que conocer tenemos que saber que existe y que un artículo concreto no es ciencia tiene que haber una acumulación de artículos pero tiene que haber una acumulación de artículos correctos yo me he peleado un montón de veces con con homeopatas y con Atletic creo que es también que es un troll de internet muy famoso que empezó a lanzarme artículos de homeopatía y yo con la experiencia que tengo como investigador de otra área que no tiene nada que ver con la medicina pero sabiendo lo que es una muestra significativamente estadística lo que es meter bien un resultado lo que es hacer ciertos aspectos se lo tumbaba y a ti me decía pero como en narices puedes leerte un artículo en 5 minutos y contestarme y digo es que no me hace falta es que yo sé donde tengo que leer donde tengo que leer para saber si un artículo es correcto o no es correcto bien por lo menos al principio después hay que si eso ya está bien hay que profundizar más hasta leértelo hasta el final y después está claro lo que se llama el consenso científico y después está pues otras cosas los metanálisis sobre todo de organizaciones como la Fundación que creen que hacen verdaderos esfuerzos por analizar todos los estudios sobre un tema concreto una cosita en estos temas hacer el favor de buscar la Asociación para la Obtención de la Enferma de la Terapia de Sendocientíficas que es APTP es muy complicado pero en nuestra página tiene enlaces y es más sencillo escepticos.es que en general siempre que escuchéis un artículo afirma que podéis dejar de leer no hay para nada eso solo le sirve a la gente del campo que trabaja en eso y que es capaz de entender y de leer entre líneas lo que lo que tenéis que buscar siempre es el consenso científico afirma que las terapias que se dan en los hospitales no se dan en los hospitales porque haya un artículo que haya dicho que no sé qué cura el cáncer o un cáncer concreto hay un consenso un consenso de un montón de gente y de una institución muy grande que ha decidido que dada toda la evidencia que hay que se ha publicado esa es la terapia que hay que aplicar en ese momento no es porque se haya publicado un artículo incluso cuando alguien habla de cualquier tipo de investigación luego la investigación hay que replicarla no vale una primera investigación luego las varias replicar varias veces y hacer varias pruebas es lo que lleva el consenso científico ¿alguna pregunta más por ahí? no queda ninguna duda todo perfecto bueno de todas maneras seguimos estando por aquí por si alguno quiere en algún corrillo hacer alguna pregunta hablar con Julián muchas gracias a todos por vuestra asistencia dejó de acabar que se le ha dejado y si alguien quiere que le firme el libro a Julián pues que aproveche gracias a todos por venir muy amables un aplauso bueno como dice el libro se vende en el procesillo de la entrada gracias a todos gracias a todos